¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues muchas gracias por sus comentarios en el vídeo anterior. Este par de muchachos fueron súper bienvenidos en el canal. Por lo que veo les gustaron demasiado y como no, si son unas bellezas andando. Bueno pues es temprano y voy a dar de comer a toda la pollada. Ahora estoy iniciando con mi rutina de la mañana, con mis animales. Así es que pues bueno, tengo varios cambios que he hecho que les quiero mostrar. Bueno, para empezar, esta agua todas las mañanas la cambio. Esta es de ayer, así es que ahorita voy a lavar la tina y le voy a poner agüita fresca. Oigan, no les he enseñado a ustedes mi árbol de chiles manzanas, ¿verdad? Vean nada más, tiene bastantes chilitos. Lo malo es que le cayó la helada y pues se le dañaron unas hojitas. Pero de lo demás, miren, viene genial. Aquí tiene un chilito y aquí tiene otro que yo creo que este ya está bueno para cortarlo. Bueno amigos, para empezar, quiero mostrarles de este lado que todos los canceles, afortunadamente, los tengo vacíos. ¿Eso qué quiere decir? Menos chamba para mí. ¿Recuerdan que en este cancel de en medio tenía a Bolitrocha con sus hijitos? Bueno, pues hice cambios, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Recuerdan ustedes que en videos pasados yo les había enseñado que en este cancel había un hueco? O, pónganme aquí en los comentarios quién se acuerda, que era aquí justamente. Bueno, pues yo creía que ese era un caminito que tenía salida y que era por donde pues andaban los ratones. Pero, ¿qué creen? Un día yo estaba acá afuerita por donde está mi lavadero y me percaté que un ratón andaba saltando aquí adentro del cancel, o sea, bien a gusto. Miren, este pollo se puede meter por ahí. Ajá, que andaba saltando aquí adentro del cancel re a gusto y de repente vi que se metía ese hoyo. Entonces yo le dije a Diego, un ratón, un ratón, un ratón. Y entonces venimos aquí y Diego empezó a echarle agua al agujero y yo me fui para afuera para ver si tenía, pues sí, hoyo de salida o que ese agua hacia donde se iba. Pero, ¿qué creen que no? Esa era una madriguera como tal, o sea, no era un caminito, no había forma de que los ratones salieran por otro lado. Entonces cuando le empezó a echar agua, los ratones empezaron. Bueno, en ese momento creíamos que era uno. Empezaron a asomar su nariz por el agujero y en eso que empiezan a salir, pero como él le había echado agua, pues estaban un poco empapados. Y los ratones mojados como que pierden movilidad. Bueno, ya no son tan rápidos, pero ni tanto, porque aún así sí estaban muy ágiles. Entonces me parece que él cazó a dos y los otros se escaparon por abajo del cancel. De hecho, por eso está así destapado de ahí, porque por ahí se iban y allí abajo, bueno, en este hoyo estaba el bordito, o sea, estaba normal. Pero por dentro había un hueco, entonces digamos que estaba hueco y cuando Diego puso su pie ahí, se desmoronó y se abrió así. Pero pues los ratones no duraron nada afuera, porque ¿qué creen? Teníamos a las muchachonas afuera y las muchachonas se encargaron de agarrar las gallinas grandes, atraparon a los ratones que se nos salieron de aquí. En ese momento fueron cinco, imagínense, cinco que estaban ahí. Luego al día siguiente, o a los, no, fueron, pasaron varios días, pasaron como dos, tres días más o menos. Volví a ver que había ratones aquí, que luego se pasaban para el cancel de al lado y espantaron a Bolitrocha con sus hijitos. La Bolitrocha traía unos gritos y es que un ratón de acá se había pasado para allá y pues es que obviamente pues hay por dónde. Entonces, este, esa vez logramos cazar dos ratones más y bueno, como ya la Bolitrocha estaba asustada, y como, pues a mí la verdad me daba desconfianza que los ratones hirieran a los pollitos, decidí sacarla de aquí. Ya no tenerla aquí porque sí se pasaban para acá los ratones. Y luego, en el cancel de acá, ya cerré el hueco, ay, ya cerré el hueco, pero aquí, bueno, de hecho todavía se ve un poquito aquí. Se alcanza a ver que hay otro hueco. Bueno, entonces, pues sí, atrapé un ratón más. Entonces, si hacemos la cuenta, primero fueron cinco, luego fueron dos, luego fue uno. Ocho, ocho ratones llevamos atrapando en lo que van de tres días más o menos. Y pues no sé, no sé si haya más o no. Pero por si las dudas, quité a la boli con sus bebés porque, pues, sus bebés también chiquitos no vaya a ser que el ratón les haga daño. Entonces, pues se podría decir que estos tres canceles están libres. Únicamente, este, tengo aquí a Lucy y a Abelardo, pero los demás no los tengo ocupados. Y ustedes se preguntarán dónde están los pollitos, pues bueno, se los voy a mostrar, así es que vamos. Antes de ir con los pollitos vamos a prepararle su comida. Bueno, ese Abelardo viene de chismoso. Bueno, les pongo en este trastecito que está chaparrito para que los pollitos alcancen. Y le pongo tantita agua para que se remoje el alimento y lo puedan comer mejor. ¿Qué creen? Ayer le eché semillas a boli para que ella llenara su buche con semillas. Y a los pollitos de este alimento. Pues no, los pollitos se tragaron las semillas también. Y de ratito ya traían el buche bien lleno. Pero no de alimento, sino de semillas. Y entonces, por lo que veo, esos pollitos le entran a todo. Y bueno, ya que está así, se lo llevo a la boli. Pero, ¡ay no, amigos! La boli trocha es un dolor de cabeza dándole de comer a sus hijos. Yo le doy el alimento así y ella... Es más, no voy a meter mano para que ustedes vean cómo le hace la boli. Vamos, aquí ya tengo el alimento y vamos a llevárselo. Bueno, a boli la pasé para acá. Miren, está ahí arriba con sus bebés. Porque pues se me hizo que estaba un poquito más segura de los ratones acá arriba. Y aparte, como ha dado el sol y está el plástico, hace como que un efecto calientito para los pollitos. Y los noto más activos que estando ahí abajo, que es donde hace un poquito más de frío. Aquí, en el cancel de en medio, tengo a las codornices blancas que ustedes saben que intenté juntar con las cafés y nomás no se puede. Y abajo tengo a las cafés. Entonces, tengo a Pepe aquí porque ustedes saben que últimamente ha pasado eso del gato. Y bueno, en las noches ya saben que Pepe está en la casa. Pero cuando ya es hora de pastorear y de andar afuera, Pepe no quiere quedarse en la casa. Obviamente se quiere salir. Pero por los gatos que han estado merodeando, no lo puedo dejar así nomás libre por ahí porque capaz lo agarre el gato. Entonces, en el día, lo tengo aquí con las codornicitas blancas. Y pues ya, yo creo que la de creo que son sus pollitas porque comen juntos. No hay ningún problema para pronto, no se llevan mal. Entonces, bueno, aquí está la boli. Quiero enseñarles cómo sus hijos están ya bien activos. De hecho, no tienen muchos días. O sea, ¿cuándo les subí el video del nacimiento? Los mismos días que les subí el video del nacimiento, tienen sus pollitos de boli. Y vean nada más qué activos están. La verdad es que el tenerlos aquí, siento que los activa demasiado. La camita de acerrín, siento que también los mantiene calientitos y les ayuda un montón. Y para tener días de nacidos, los noto muy, muy activos, muy correlones. Ahora les vamos a meter la comida porque ya la boli está desesperada. Esta se quiere salir. Pero quiero que vean cómo boli es con la comida. Ay, no, amigos. A mí esta me desespera. Miren, ahí está la comida. Y empieza a patear, a patear, a patear. De repente patea un pollo, le pisa la cabeza, le pisa el cuerpo. Miren. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, boli! Bueno, dije que no iba a meter mano, pero bueno, ahí está. Empieza a llenar la comida de acerrín. Los pollitos se quieren juntar a comer y ella, pues, de repente los patea. Según ella, por darles de comer, pero nada más hace desastre. Miren. Ellos se quieren acercar a comer y ella los quita por rascarles, según. Y la verdad es un batallar así con la boli. Siempre hace lo mismo. Ven. Sí o no que desespera, amigos. Ay, a mí la verdad me desespera porque uno le pone el trastecito así súper bien. Los pollitos podrían simplemente ponerse alrededor del trastecito y estar comiendo y no. Ella se encarga de meterle las patas, patea los pollos y lo mismo hace con el agua. Por eso luego la acerrín termina mojada porque ella en lugar de dejar de solito el traste, no. Se la pasa de pato. Así, así justamente, miren. Los pollitos quieren comer y ella por meterle la pata no. Y, por ejemplo, yo le hago así. Mantengo el traste así. Me patea a mí, me rasguña a mí. Y como mi mano estorba para que los pollitos rodillen el plato, pues ella los pica. Bueno, no los pica, sino que los patea más. Porque no los deja acercarse. O sea, en su cabeza ella les está dando de comer. Pero más que darle de comer, hace un puerquero. Miren, ahorita ya cuánto alimento está tirado y todo así. Entonces, pues ando viendo maneras de solucionar esto, pero la verdad es que no sé ni cómo. Porque sea donde sea que yo le ponga el traste a boli, igual lo tira. Todo lo tumba. Ahora, para estos canceles tengo estos trastes que se supone se ponen aquí al lado. Pero, como este coso donde se ponen los trastes está un poquito alto, pues no manchen. O sea, los pollitos no alcanzan. Ni de chiste alcanzan. Y como la verdad sí están muy bebés, ni siquiera agua me da confianza ponerles aquí. Porque siento que cae un pollo aquí y de lo mojado de sus plumitas va a ser muy complicado que salga. Entonces, no hay más que yo les ponga agua y comida en trastecitos así. Pero, gracias a boli, pues es un desastre. Lo que más no me gusta es que de repente los patea ellos. O sea, de repente ustedes van a ver un pollo ahí volando, un pollo piando porque ya lo aplastó. Pero es por eso, porque según ella les da de comer, pero pues más los aplasta y todo. Y bueno, a estos pollitos les digo que comen de todo. Cuando yo les doy semillas es lo mismo. El aventadero de semillas. Y lo malo aquí es que algunas semillas pues sí secan. O sea, botan y pues dan para allá. Y ahí como las recojo yo, pues no se puede y pues hace que más vengan los ratones. Pero si las semillas... Miren, ya le dio en su cabeza este. Ay, no. Pero si las semillas quedan aquí adentro, pues ya. Entre todo su reguero ya. O sea, con el pasar del día ya lo terminan levantando. Pero sí, amigo. Ay, no. Y pues ni modo. No sé. Ni modo que les quite a la boli. Si yo le quito a la boli, los pollitos pues se quedarían en la noche prácticamente sin mamá. Y pues sí todavía ocupan que los caliente. Ay, no. Miren. Voy por tantita agua porque ya su alimento está como muy reseco de tantas patadas. Pero ay, no. Miren. Vamos a echarle. Miren. Ay, no. Bueno, ya sabíamos que la boli era así. O sea, es buena mamá porque pues los cuida pero es muy torpe. O sea, siento que sí es muy torpe. Miren. Si alguno no le pone agüita para que tomen. Y lo, mira. Ya le echó a Serrin. Ay, boli. Me dan ganas de darles de comer a ellos y quitar a la gallina. Y ya que ellos terminen de comer. Miren. Ya se empinó el otro menso todo porque ya le movió el traste. Pues no sé si sea bueno hacer eso. Es que también supongo yo que la boli se desesperaría. Que los pollitos estén comiendo y ella pues nomás viendo. Pero no sé. Vean. Vean. Ya cuánto se reen le echó. Y los pollitos pues. A ver mija. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer contigo, boli? Cosas así me desesperan. Sí me desesperan la verdad. Y por su culpa pues también terminan puerquero abajo. Pero bueno. Eso pues la ventaja es que se seca. Como les digo que está haciendo solecito y aquí gracias al plástico se hace un efecto calientito. Pues se hace cuenta que todo el tiempo los pollitos como están a buena temperatura. Como están en calor los pollitos. Mientras más en calor estén más bueno es. Porque se mantienen más activos. Comen mejor. Enferman menos. Entonces pues sí. Pero pues. Ay, ay no. Lo pateó. Me desespera mucho la boli. La quiero sí. Pero me desespera. Me desespera mucho la boli. Me desespera mucho la boli. Y ya es. Y ya es. pues bueno después del coraje como pudieron darse cuenta pues tengo que estar viniendo varias veces al día a ofrecerles nuevamente agua porque claramente no les dura nada, o sea yo se las pongo y al cabo de los 5 minutos o menos la boli ya lo tiró entonces pues obviamente los pollitos se quedan sin tomar agua y tengo que volver a venir a traer y les podría poner un bebedero pero dado a tanta cantidad pues de acerrín y a que la boli todo el tiempo hace esto pues igual llena el bebedero con agua entonces de nada sirve porque toman agua con infusión de acerrín y pues no es lo ideal para los pollitos entonces pues bueno a pesar de todo pues los noto muy activos muy vivarachos, muy bonitos y eso que tienen apenas unos días de vida bueno ya mejor ni veo porque más veo y más me encorajino con la boli le pegué al celular entonces pues vamos a darle de comer a los de abajo que es la rutina amigos con estas muchachonas debo de apurarme porque les da por saltar y luego las tengo que estar capturando abajo y pues si dan problema porque se me escapan entonces pues miren ahí le echo y también son un desastre y si se dan cuenta Pepe hace soniditos como para que coman ellas primero pero igual él también come y bueno ya que las tengo entretenidas con la ay no puro desastre ya que las tengo entretenidas con las semillas voy por agua para echarles al bebedero miren ya les puse agüita y lo malo es que también con todo lo que se la pasan rascando pues le echan acerrín al agua o tiran el agua pero bueno es menos lío que con la boli con sus críos miren ahorita donde anda el plato ya anda acá el plato ay no bueno pues así está el Pepe y por ejemplo si voy a estar acá afuera lavando o haciéndole mantenimiento al terreno o cualquier cosa acá afuera en el gallinero lo que sea pues ya dejo salir al Pepe porque pues en ese entonces pues ya yo los voy a poder revisar miren ese Pepe grosero ahora no los está dejando comer a las codos si entonces ya puedo yo estar pendiente de Pepe y pues no hay peligro de que el gato se lo lleve porque la verdad considero que Pepe tiene un buen tamaño para ser presa de ese o esos gatos porque son varios los que vienen hace un día estuvieron rondando dos gatos distintos ven que les mostré que eran amarillos que era amarillo el que el que se comió la alita de mango pues ahorita vino uno siamés y uno como atigrado como como gris entonces fueron diferentes entonces pues no yo la verdad no me voy a confiar y pues tener pérdida de Pepe no hombre Meli se me va a poner bien mal yo siento una gran responsabilidad en la crianza de Pepe porque es la adoración de Meli no no lo podemos perder y pues ahora vamos con las codornicitas de acá abajo con ellas también les tengo novedad y es que porque no lo sé pero murieron dos dos codornicitas de estas cafecitas yo tenía cinco y de esas cinco pues nada más me quedan tres ¿por qué murieron? la verdad es que no sé yo creo que fue enfermedad lo cual se me hace raro porque pues estas tres están totalmente sanas y comen bien pero pues si desgraciadamente no aguantaron y dos codornicitas pues ya no están con nosotros de las que tenía aquí entonces actualmente únicamente pues son tres pero pues estas tres que quedan están bien pero que creen no ponen huevo siguen sin poner huevo tanto de las blancas como de ellas no he recolectado nadita de huevo y ahí está su traste para ponerles agua pero igual le echan acerrín por andar rasque y rasque porque las codornicitas se bañan con acerrín o sea se ponen como si fuera bañito de tierra pero con acerrín entonces todo sale volando y bueno estas muchachas las tengo aquí hasta aquí abajo porque ya saben que son bien groseras con las codornices blancas entonces pues no no me da confianza juntarlas porque les pegan bien feo y hasta sacarle sangre pues por eso las tengo ellas hasta acá y allá no sé por qué no come o sea lo notan se ha comido según yo no a ver mija es que yo ya no sé si otra codornicia al alfa y les pegue y ya no coman yo no sé bueno esperemos que no tenga otra pérdida más pero ahí están a veces sí sospecho que estas codornicitas me las vendieron pues ya mayores tal vez y según sé igual en las codornices el primer año es el mero bueno para poner huevitos ya luego pues van envejeciendo ya no entonces no sé se me hace bastante raro porque comen bastante y si ustedes las cargaran las sentirían gorditas o igual y por gorditas no sé ahí está su agüita y pues prácticamente andan a gusto pues bueno yo la verdad siento que tengo menos chamba así termino de dar de comer en estos canceles apilables y prácticamente ya acabé ya de aquí nada más me voy a los gallineros y listo entonces pues sí es bastante rápido de estos canceles de aquí estoy pensando seriamente en quitarlos o dejar los dos de hasta acá y quitar este que siempre siempre le tengo que estar poniendo tierra porque como aquí está de bajada pues nunca queda plano entonces podría ser que solamente quite este cancel y deje los dos de acá al lado pues tenerlos provisionales por si los llego a ocupar que una gallina se incluye que cosas así ah bueno así sí haría separación pero mientras no entonces pues así amigos así con con la apoyada de acá arriba una vista general de cómo se ven pues espero que les haya gustado este video esta es la actualización de acá obviamente les seguiré haciendo videos para que ustedes sigan viendo a la apoyada más de cerca ay sí ahorita la que me da dolor de cabeza es la la boli por cómo se comporta pero de ahí en fuera todo ok pues espero que les haya gustado este video gracias por por verlo por sus likes ayúdenme a compartirlo comentando y nos vemos para un próximo video bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!